Arpa Nuestro Llegó a las festivaleras de Colombia y Venezuela Mi nombre es Joharín Reyes Siempre dejando mi estela Por donde quiera que canto del jorobo Soy tu pera, es decir, soy la custodia De la música llanera Pa' cantar un pajarillo no se me enrea la lengua El ritmo y la consonancia Esa coplera lo lleva Soy como la pica-pica cuando repica la puerta Cuando los simples me llaman La busa se me acelera No le tengo miedo a nadie Ni ayer lo que me saliera En mi caita florentino Y mi madre Venezuela Mi padrino Pedro Emilio Yo soy de buena madera No me busquen por las malas Porque soy pura cantera Soy la caimana que ronca Dentro de la caramela Cuando canto al pie del arpa Soy la propia sabanera Criolla como la jamuga Perseverante y guerrera Quien sabe cantar no ofende Al pie del arpa vejera Pero yo quiero decirles Claro y en forma altanera Que respeto de costumbre A la segunda y tercera Yo no vivo de ilusiones Porque yo no soy tibera Yo vivo de realidad Soy la energía festivalera También tengo la costumbre Siempre quedarte primera Muchísimas gracias Muchísimas gracias Público presente ¡Gracias!